Muy buenas tardes amables televidentes de Conversación Franca por este su canal Su Mundo TV Antesalas del fin de semana y aquí estamos con ustedes con el análisis de la actualidad política, económica y social de la República Dominicana y el mundo. Miren, hay unas declaraciones que ha ofrecido a los medios de comunicación en el día de ayer el controversial Juan Uviere. Juan Uviere es un empresario del sector transporte de la República Dominicana, muy pero muy conocido. Entonces, él ofreció declaraciones a los medios, en muy especial a los medios televisivos del país, yo diría muy comprometedora. La denuncia que hace Juan Uviere hay que prestarle atención pero muy de cerca. Dice Juan Uviere que uno de los dueños o el dueño de las estaciones de gasolina total y otras empresas distribuidoras de combustibles en la República Dominicana, pues financia las famosas pandillas haitianas. El señor es haitiano, de origen judío. Y también dice él que ese señor llamado Gilberto Vigie tiene muy buenas relaciones en la más alta cintancia del gobierno dominicano, muy en especial en la parte administrativa del gobierno dominicano. Hay que recordar que el señor Vigie fue sancionado por Canadá, aunque tiene inversión en Estados Unidos, en la Tezaco Chevron, que compró las acciones de Tezaco Chevron en la República Dominicana, ese señor tiene también sanciones en los Estados Unidos porque se dice que una gran parte del dinero que este señor gana lo invierte en armas y esas armas las hace llegar a Haití para que las pandillas haitianas, además de estar armadas, pues continúan haciendo la tropelía que ha provocado la ingobernabilidad en esta hermana nación de hace ya se llama de tres años que lleva con este proceso de ingobernabilidad. Ahora yo me pregunto, el señor Gilberto Vigie, ¿para qué le interesa la inestabilidad en Haití? ¿Para cambiar el gobierno? Bueno, pues podría hacerlo financiando las actividades proselitistas de un adversario al gobierno, en este caso del fallecido presidente Moac, debería hacerlo por ahí. Y si ahora tiene un candidato, lo que debería es tratar de buscar estabilidad política en Haití para que se realicen elecciones y el candidato que él pueda promover salga iroso, salga victorioso. Aquí la República Dominicana real y efectivamente tiene las puertas abiertas a las inversiones tanto locales como extranjeras, no solo en este gobierno, sino en las pasadas gestiones también gubernamentales se tenían las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque a un país del ser mundita como la República Dominicana le conviene que lleguen más capitales, esos capitales invierten, esa inversión genera empleo, esa inversión genera ganancias, el gobierno cobra más impuestos, pero realmente tal parece que para mí que hubiere, que es una persona que hace siempre muchas denuncias, a veces denuncia tremendista, sin sustento, tal parece que ahora, ahora está bien sustentada la denuncia del empresario del transporte colectivo de pasajeros, Juan Hubiere. Esa denuncia debe ser atendida, debe ser investigada, porque lo que ha dicho Juan Hubiere no se enmarca en lo que él había denunciado en tiempos atrás. Ahora señala, aunque no lo menciona por su nombre, a un supuesto asesor financiero del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, a una viceministra encargada de hidrocarburos. No hay muchos viceministros encargados de hidrocarburos, solo hay una. Entonces, eso que dice Juan Hubiere debe ser bien escuchado e investigado. Remacha diciendo que los hidrocarburos no bajan de precio, producto, producto de la intervención de este señor. Si este señor está sancionado por Canadá, si está sancionado por Estados Unidos, si en Haití, en Haití, la clase gobernante haitiana tampoco lo quiere. ¿Por qué este señor tiene tanta influencia, según Juan Hubiere, aquí en la República Dominicana, que puede incluso hasta fijar los precios de los hidrocarburos? No entiendo. No entiendo. Un gobierno que se afta de decir, dice a boca llena, de que es transparente, de que es diáfano, de que no quiere absolutamente nada turbio, entonces debería prestarse atención a esta denuncia de Hubiere y tomar lo correctivo del lugar. Aplicar el biturí donde tenga que aplicarse. Porque hemos visto, en los últimos meses ya, por suerte, eso ha cambiado en las últimas tres semanas, que se mantiene el precio alto en los precios de los hidrocarburos. A pesar, a pesar de la reducción importante en el petróleo. Sin embargo, de dos o tres semanas para acá, se han experimentado ligeras reducciones en algunos de los hidrocarburos. No, en relación, no comparándolo con la reducción que se ha efectuado, que se ha ejecutado en los precios del petróleo. Entonces, esto que dice Hubiere debe ser escuchado. No debe quedar en una simple denuncia. Entiendo que la más alta sentencia del Poder Ejecutivo, el DNI, debe investigar el Ministerio Público, ese Ministerio Público independiente, que ha prometido en muchas ocasiones actuar solo por el rumor público, como decía Danilo Medina, ahí tienen suficientes municiones como para atacar, pero atacar de verdad a actos que supuestamente se están produciendo ahora en esta gestión gubernamental. Y digo supuestamente porque no tenemos veracidad, confirmación de la denuncia que está diciendo Juan Hubiere. Entonces, es al Ministerio Público quien le corresponde darle aquí esencia, darle veracidad, credibilidad a esto de no ser así, pues el señor Hubiere debería ser sometido a la justicia. Pero ahora, ahora lo más importante es buscar cuál es el origen de esta denuncia. No se debe quedar como una de tantas denuncias que ha hecho Juan Hubiere. Esta vez ha tocado estamentos importantes de la actual gestión gubernamental. asesor financiero, viceministra de hidrocarburo de industria y comercio. La inversión de un multimillonario haitiano aquí en la República Dominicana que me imagino vive aquí. Tiene sus empresas en Haití, tiene todo su andamiaje en Haití, pero vive aquí. En Haití no hay condiciones para vivir un multimillonario, aunque quizás, con dinero todo se compra, con dinero todo se compra. Miren, el ámbito político, quiero comentar en este bloque, aunque se extienda un poquito más, la decisión que supuestamente ha tomado un hombre que muchos lo consideramos un hombre púlcro, un hombre honesto, un hombre que enfrentó en el año 1996 al presidente Joaquín Balaguer, que trató de llevar al banquillo de los acusados al presidente Balaguer y que esto lo catapultó a que fuese conocido en todo el país, que desempeñó las delicadas funciones de fiscal del Distrito Nacional, el primer fiscal de la gestión gubernamental, de la primera gestión gubernamental del presidente Leonel Fernández. Me refiero a Guillermo Moreno García, ese que luego constituyó un partido político que se llama Alianza País y que ha participado en dos procesos electorales, incluso tiene un diputado, una representación en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, sufrió una deserción, alguien que se fue de su partido después de haber sido electo diputado de la República. Entonces, Guillermo Moreno que poco a poco ha ido construyendo un liderazgo emergente, pues ahora se ha corrido el rumor de que posiblemente su partido, el partido que él dirige, pacte un acuerdo, una alianza con el gobernante Partido Revolucionario Moderno, el PRM, a cambio de ser el candidato a senador del Distrito Nacional de esta entidad política. Y no se puede dudar, ¿por qué? Porque el PRM se ha reservado la candidatura a senador del Distrito Nacional, aunque siempre que los partidos políticos hacen esto y tienen la plaza ganada, están ocupando la plaza, lo hacen para garantizar ese escaño, esa curul a la persona que está ocupando, en este caso Farides Raful, que es la senadora del Distrito Nacional y que es militante del Partido Revolucionario Moderno. Pero dice un viejo adagio popular que cuando el río suena es porque agua trae. Entonces, si se está diciendo esto de la posibilidad de que Guillermo Moreno pase a ser parte del Frente Continuista, del Frente Releccionista, sería muy vergonzoso para Guillermo Moreno concluir su vida política, que se encaminaría a concluirla de esta forma, porque no es tan importante como usted inicia, como usted comienza, sino como usted termina. La gente lo va a recordar a usted como usted termina. Si usted es un artista exitoso, pegó varios temas musicales y concluyó en el olvido, como concluyen muchos artistas dominicanos, concluyó en el olvido sin producción discográfica, sin nadie que lo recordara, así va a ser usted recordado. Si usted en el ámbito político inició una batalla, como el caso de Guillermo Moreno, cuestionadora de llamar la atención a muchas cosas que él entendía eran irregulares y que ahora concluya su vida política en los brazos del gobernante Partido Revolucionario Moderno, el PRM, sistema de partido que tanto criticó Guillermo Moreno, tanto lo criticó con propuestas alternativas diferentes que se marcaba dentro del mundo de las izquierdas, de pensamiento progresista Guillermo Moreno y que caiga ahora. Yo espero que no, que sean falsas las informaciones que están circulando, pero él no lo ha dementido, no lo ha dementido, pero cada quien es dueño de su destino, el destino, el futuro, lo labra usted mismo con su accionar. Si Guillermo Moreno quiere concluir una vida política que pudo haber sido exitosa, de esa manera, bueno, allá él, él es dueño de su destino y sabrá cómo concluir, cómo concluir, pero, pero, dime con quién anda, dice un viejo refrán popular y te diré quién eres. Ese siempre ha sido Guillermo Moreno, siempre ha sido ese que va a surgir ahora, producto posiblemente de esa gran alianza que está concertando, que está preparando el partido gobernante para pretender continuar dirigiendo los destinos del país. Concluido el mes de junio, inicia el proceso de inscripción de precandidaturas en los diferentes partidos políticos para, el primero de octubre, elegir quiénes serían la propuesta, lo que representarán las propuestas electorales de los diversos partidos políticos que competirán en las elecciones del próximo año 2024. El gobernante partido revolucionario moderno, como todos los partidos gobernantes, se preparan para una primaria bastante tortuosa. ¿Por qué? Porque, dice un viejo adagio popular, que una cosa es con violín y otra es con guitarra. Una cosa es un partido que celebre primarias estando en la oposición, que ese mismo partido celebre primarias estando en el gobierno, estando en la conducción de la administración pública. Entonces, por ese dilema, está atravesando el gobernante partido revolucionario moderno. Aquí, por lo pronto, en la capital dominicana, que es la principal plaza política del país, el PRM ha anunciado públicamente que se va a reservar varias diputaciones, pero las dos plazas a elección más importantes, que serían la senadoría y la alcaldía del Distrito Nacional, están siendo reservadas. En el caso de la alcaldía del Distrito Nacional, reservada para hacer mediciones a partir de la segunda semana del mes de julio, mediciones, encuestas, para ver quiénes tienen mayor popularidad y de eso, pues, designar al que sería su representante en la boleta municipal. No descarto bajo ninguna circunstancia que posiblemente se presente la reelección de la alcaldía del Distrito Nacional, Carolina Mejía, esa hija de Hipólito Mejía Domínguez, que ha estado al frente de la alcaldía del Distrito Nacional desde agosto, febrero, febrero del año 2020, abril del año 2020, febrero fueron las elecciones, marzo fueron las elecciones, entonces en abril se juramentó como alcaldesa del Distrito Nacional. Y no descarto esto, ¿saben por qué? Porque el hecho de que el partido se reserve esa candidatura, ya la coloca a Carolina en una posición ventajosa, ¿ventajosa en qué sentido? De que si van a la primaria podrían estar cuestionando si ella ha hecho mal o bien una alcaldía, si ha desempeñado bien o mal el cargo para el cual fue electa en las elecciones municipales del año 2020. Lo que aspiran a tener esa posición mediante la preferencia de los electores expresada en las encuestas y luego refrendado quizás en las elecciones de febrero del próximo año 2024, pues tendrían que hilar fino. Siempre las primarias en los partidos gobernantes son delicadas, muy delicadas, aunque el partido gobernante es el que tiene cómo resolver problemas, entre comillas, cómo resolver disgusto, ¿por qué? porque si se reservan una equiplaza y esa persona puede estar haciendo benvita, enojado de que quiera quizás marcharse a otro lugar, bueno, ahí está el poder de decreto del presidente de turno, lo designa por un decreto y ahí queda todo tranquilo. Pero ese mismo temor que existe en el Distrito Nacional, fíjense lo que decíamos en el sentimiento anterior, que posiblemente sea el candidato a la senadoría del Distrito Nacional, el señor Guillermo Moreno, entonces, y Faride, ¿para cuándo? Faride la senadora actual del Distrito Nacional, imagínese usted que dejen a Faride fuera de la boleta, quizás le están diciendo al presidente Abinader, elíjela como tu compañera de boleta, como vicepresidenta, saca a Raquel, que con Raquel Peña no hay compromiso, partidario, pero sí con Faride Raful, quizás es una señal que se está mandando, pero esto se irradia también a Santo Domingo Oeste, escuchaba camino a esta planta televisora al actual alcalde de Santo Domingo Oeste, el señor Andújar, que hay la posibilidad de que la cúpula dirigencial del PRM designe, porque se han reservado esa plaza a la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Oeste para designar como candidato a quien dirigió por muchos tiempos la alcaldía de Santo Domingo Oeste, me refiero al señor Francisco Peña, eso es lo que se dice, imagínense ustedes que le hagan eso a Andújar, Andújar, Andújar como alcalde de Santo Domingo Oeste, se la ha jugado, una de las obras que él podrá exhibir durante mucho tiempo y esperemos que el próximo alcalde no lo descuide y no deje que se vuelva a rabalizar esa parte de la capital dominicana y la frontera con la capital dominicana y Santo Domingo Oeste, me refiero al famoso mercado de la pulga ahí en la avenida Luperón, esquina 30 de mayo, aquí en la avenida Independencia, que por ahí usted no podía pasar dos kilómetros a la redonda, no había cómo usted pasar por ahí además la basura que dejaban ahí los desperdicios, los escombros y todo, no compensaba con lo que pagaban por renta de espacio público para exhibir y vender sus mercancías, pero otro de los grandes logros del señor Andújar está el de haber demantelado el mercadito de Inéspre, este que estaba el 27 de febrero donde está Promesacar, donde estaban las oficinas de Promesacar, que ya no están, hay una nave de Promesacar ahí, justamente detrás de donde estaba el Instituto Nacional de Estabilización de Precios de Inéspre y por eso la gente le decía el mercadito de Inéspre, eso ya, ese mercado estaba saliéndose de control de las autoridades y ya estaban exhibiendo ventas en la avenida 27 de febrero ahí casi con Isabel Aguiar lleno de Tarantines vendiendo, entonces eso Andújar lo demanteló, lo demanteló, entonces eso debe ser tomado en consideración por sus compañeros de partido, buscar a Francisco Peña, un cizagueante en política, fue electo alcalde de Santo Domingo desde el primer alcalde en la boleta del PRD y luego cuando los números no le cuadraban al PRD como partido político, huyó raudo y veloz y pactó con el entonces gobernante partido de la liberación dominicana PLD cuando él no pudo ser más alcalde porque estaba un poquito quebrantado de salud colocó a Francisco a su hijo como alcalde lo peor que pudo haberle pasado Santo Domingo Oeste como alcalde a Francisco que salió en medio de grandes escándalos y cuestionamientos entonces vuelve ahí y ahí gana entonces el señor Andújar señor Andújar que es el que está dirigiendo ahora los destinos de esta alcaldía pero el PRM sigue también con cierto trastorno en Santo Domingo Oeste allá donde dirige Manuel Jiménez Manuel Jiménez para mí ha sido un alcalde ejecutor no ha sido lo suficientemente exitoso porque ha tenido que batallar primero con el partido que lo postuló el PRM segundo marcó un número equivocado al inicio porque enfrentó sin planificación lo que son la empresa recolectora de basura esto pues le granjó provocó cierto disturbio problema en el sistema de recogida de basura de Santo Domingo Oeste a tal punto de que Santo Domingo Oeste que produce más de 1800 toneladas de basura diaria pues se vio afectado por el cúmulo de basura en diferentes lugares de Santo Domingo Este Manuel Jiménez un sagaz político dominicano lo que quería era sacar a esas empresas abusadoras recolectoras de basura abusadoras que cobran el doble o el triple a veces de lo que debe invertirse en la recogida de basura sacarla de circulación y estatizar la recogida de basura que vuelva a la alcaldía el sistema de recogida de basura bueno y se ha encaminado bastante bien ese aspecto por una cantidad significativa de unidades recolectoras de basura ahora está esperando otra unidad significativa de camiones recolectores de basura entonces el no reservarle a la alcaldía a Manuel Jiménez el convocar a primarias por el método que sea es temor de que pudieran darse deserciones renuncias en el partido revolucionario moderno ahí está por ejemplo el presidente de esta entidad política en Santo Domingo Este que no sale de un proceso de cuestionamiento y que no garantiza la plaza me refiero al señor Adán Peguero Adán Peguero no garantiza esa plaza de Santo Domingo Este entonces hay un rumor un rumor que ha calado mucho que posiblemente Adán Peguero se vaya a un partido opuesto al PRM un partido de la oposición donde le tienen prometido posiblemente la candidatura a la alcaldía todo el que quiere ser alcalde de determinada demarcación política de miedo y pujado como decimos un buen dominicano hay que ponerle el ojo encima a algo se debe a algo se debe presupuesto que maneje esa alcaldía facilidades de gasto hay que ver hay que ver entonces Manuel Jiménez vamos a ver que ocurre con él porque si Manuel Jiménez real y efectivamente no sale favorecido para ser de nuevo el candidato a la alcaldía de Santo Domingo esto usted puede estar seguro que los días de Manuel Jiménez en el PRM estaría contado se iría se iría estamos en tiempo hábil todavía muy hábil para presentación de candidaturas municipales es en el mes de noviembre cuando se cierra el círculo de las alianzas de cara a la municipalidad de febrero del año 2024 es decir que cualquier cosa puede ocurrir en la propuesta electoral de las diversas entidades políticas que participarían en los procesos del próximo año 2024 me da pena bastante que una honorable dama una mujer historia en vida como lo es la doctora Milagros Ortiz Bosch descendiente de una familia honorable como la familia Bosch que fue la primera senadora del distrito nacional la primera vicepresidenta de la república dominicana que a su vez ocupó la dedicada a funciones de ministra de educación en la gestión gubernamental de Hipólito Mejía Domínguez y que tuvo a ley de un ao de convertirse en la primera mujer presidenta de la república dominicana de cara de cara de cara a las elecciones del año 2000 las encuestas daban a Milagros Ortiz en una muy buena posición muy buena posición donde rebasó como potro veloz Hipólito Mejía en esa primaria interna del PRD del viejo PRD de cara a las elecciones del año 2000 entonces me apena mucho que doña Milagros haya dado haya pretendido dar un aliciente un paño con pasta lanzar la toalla ante las auditorías dadas a conocer por la Contraloría General de la República que aunque no es el órgano facultado para producir un documento que podría tener de categoría penal la categoría de penal pero actuó en base a las instrucciones del presidente Luis Abinader auditó las empresas del Estado entonces estas auditorías han revelado supuestas graves irregularidades por lo menos en 18 que se han aplicado entre esta nada más y nada menos que en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo la CAS donde se dice que se realizaron compras con carácter de urgencia que le gusta mucho a los funcionarios que ocurra un ciclón que ocurra cualquier cosita para inmediatamente agarrarse de ahí y violentar la ley 340 y 106 y declarar de urgencia la compra ¿Usted sabe cuánto gastó la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo en compras urgente nada más y nada menos que 1229 millones de pesos y una bicoquita más ¿Usted sabe cuánta caja chica tiene esa institución que la dirige un joven profesional de la ingeniería llamado Feyito Suburbí tiene 5 cajas chicas que tienen valores que oscilan de 600 mil 500 mil 400 mil 350 mil y 250 mil pesos y que esas cajas chicas pues no se hacen la debida expert y la debida aprovisionamiento pero otra de las graves irregularidades denunciadas en esas auditorías de la Contraloría General de la República es la contratación es lo que hemos dicho en múltiples ocasiones aquí en este espacio de artistas para amenizar fiestas navideñas a futuro ya que no se podían realizar en diciembre del año 2020 producto de la pandemia por la que estaba atravesando el país y el mundo entonces se gastaron ahí nada más y nada menos que 55 mil 400 millones de pesos en la contratación de artistas estos 54 artistas que fueron contratados por un valor de 54 mil 400 millones de pesos para que supuestamente alegraran al pueblo dominicano cuando se pudiera cuando las condiciones lo permitieran 22 de ellos cumplieron con lo establecido en el contrato en un 100% dice dice el gabinete social vamos a ver si es verdad que hicieron esa fiesta equivalente a un 47% del total contratado el 3% no lo hizo otra denuncia gravísima pero muy grave que surge producto de esa auditoría es lo ocurrido en el cuerpo de seguridad presidencial por el que está preso el señor Adán Cáceres quien fue el jefe de seguridad del pasado presidente Danilo Medina está preso está sometido a un proceso judicial por actos supuestos actos de corrupción que cometió cuando estaba dirigiendo el CUSES el cuerpo de seguridad presidencial ahora se denuncia que identificaron nada más y nada menos que 600 personas cobran sin trabajar en esa entidad gubernamental 600 personas eso son irregularidades por las cuales se deben responder deben responderse el ministerio de la juventud que no ha tenido suerte el ministerio tres ministros ha tenido de lo cual dos han sido mujeres y ninguno ha dado pie con bola ninguno ha dado pie con bola hay denuncias al por mayor y al detalle el que aspira a ser el alcalde del distrito nacional por el gobernante PRM bañado de pintura dirigió el PROPEC Neney Cabrera se detectaron irregularidades en proyectos estratégicos en estos proyectos estratégicos de la presidencia que van obras pagadas y no ejecutadas obras pagadas y no ejecutadas significa que no se fiscalizó la ejecución de esas obras con empresas que tienen funcionarios como accionistas y se supone que lo primero que se le niega a un funcionario es que tengan operación empresas porque no pueden prestar no pueden venderle productos y servicios al Estado Dominicano entonces se dice que Neney Cabrera concedió contratos a funcionarios del gobierno a funcionarios del gobierno ese que quiere aspirar a ser alcalde del distrito que anda con una seguridad más grande que el presidente de la república atropellando a la gente Neney Cabrera entonces eso pues se debe dar una explicación clara y contundente clara y contundente porque el país la necesita no como dice doña Milagro que son susanables que son susanables vamos a ver si son susanables que se devuelva lo que se compró si es un servicio que se devuelva si es un producto y si el producto se consumió que se va a devolver entonces esas son las cosas susanables pero dentro de los actos supuestos actos irregulares de Neney Cabrera en el PROPEP está el remozamiento de una 350 viviendas por un monto ascendente de remozamiento un monto ascendente de 350 viviendas distribuye entonces lo que voy a decir ahora la cifra que voy a decir ahora entre esas 350 viviendas para que usted calcule cuál es el costo de remozamiento de cada una de esas viviendas se invirtieron se invirtieron supuestamente 63.716.231 pesos y en otras 75 viviendas remozadas y construidas por un monto ascendente a 47.018.480 pesos para un total de 110.734 de 110.734.712 pesos dominicanos de esto se le debe explicar al pueblo dominicano no hacer lo que está diciendo doña Milagro que esto es susanable que se puede resolver no no queremos y eso no fue lo que prometió el presidente Abinader cuando habló de auditorías no es entendimiento tras bastidores queremos acción queremos acción que aunque reitero la Contraloría General de la República la auditoría no tiene fe pública al igual que la tiene la la Cámara de Cuenta que esas sí son auditorías por las cuales pueden ser procesados a cualquier ex funcionario o funcionario actual vamos a esperar vamos a esperar que el presidente Luis Abinader pues instruya instruya al Ministerio Público para que accione al respecto a esas 18 auditorías que presentan situaciones difíciles si lo quisieron hacer para presentarse como el gracioso como lo más honesto y presentar esto como escudo de campaña mostrando mostrando al país que son honestos y que hasta su propio compañero de partido si cometen irregularidades pues lo denuncian entonces complete complete el esquema porque dice un viejo adagio popular del Cibao que la vaca donde se mata se deshuella para la carne consumirla reitero la vaca donde se mata se deshuella entonces si se ha matado si se ha presentado auditoría que supuestamente involucran actuales funcionarios en graves irregularidades esas auditorías deben ser útil para algo para algo no solo para sensacionalismo periodístico sino que vayan del dicho al hecho que hay poco trecho al cierre de la fecha establecida por la junta central electoral para la inscripción en este organismo organizador de los comicios electorales inscripción de las reservas que tienen los partidos políticos tanto para presentar candidaturas propias de ese partido como para ceder candidaturas a otras entidades políticas que a futuro serían sus aliadas las alianzas municipales se establecen en el mes de noviembre pero desde ya tenía que estar establecido bien claro cuáles serían las candidaturas que estarían disponibles para este proceso de alianza llama bastante la atención que dos fuerzas políticas opositoras del país hayan coincidido en reservas para futuras alianzas en plazas tan importantes como el licenito nacional me refiero al caso del ex partido gobernante el PLD y de la fuerza del pueblo ambas entidades políticas se reservaron posiciones importantes en el distrito nacional en el caso de la fuerza del pueblo pues reservó posiciones para alianza y lo establece en su documento para futura alianza con los partidos bloque institucional social demócrata el BIS el partido quisqueyano demócrata PQDC el partido demócrata institucional que dirige Ismael Reyes y el partido popular cristiano el PDP eso consta en el documento que depositó la fuerza del pueblo ante la junta central electoral con relación al PLD existe un elemento en común entre ambas entidades políticas ambas pues se reservaron la senaduría y la alcaldía del distrito nacional lo que indica y hay muchas diputaciones dos diputaciones tres en las diferentes circuncriciones electorales tanto de la provincia de Santo Domingo como del distrito nacional para posibles pactos alianza entonces nosotros somos los que planteamos que una alianza en el ámbito municipal que recuerden muy bien las elecciones municipales se desarrollarán en el mes de febrero pues arrastra de por sí ya la alianza en el nivel congresual y por lógica en el nivel presidencial el partido que cede posiciones en el ámbito municipal como es el caso de la delicada alcaldía del distrito nacional como es el caso de la senaduría del distrito nacional como es el caso de varias diputaciones de esta principal plaza política del país es con el objetivo de que esos partidos que recibieron pues también den también ofrezcan porque indudablemente que lo más importante de los procesos electorales del próximo año 2024 es la elección de un nuevo presidente de la república porque tal parece que al actuar mandatario los números no le cuadran por más que sume rente multiplique divida las operaciones aritméticas no le dan positivo y al no darle positivo esto ha despertado cierto ánimo de posible alianza entre opositores porque si el partido gobernante juega a divide y vencerá a desunir a los opositores tiene amplia posibilidad de perpetuarse en el poder de seguir en el poder con el presidente Luis Abinader por lógica pero si el partido gobernante no logra conformar un buen frente oficialista un buen frente religionista y las fuerzas opositoras unifican y presentan un candidato presidencial bueno que los números le están dando bien hoy día pues ese candidato presidencial con una alianza en primera vuelta podría alzarse con el triunfo electoral porque todo parece indicar que los números en vez de mejorar para el actuar jefe de estado de cara a los procesos electorales del 2024 es posible que tiendan a empeorar ahora la inflación no ha cedido la inflación lo que se ha situado en la meta que había establecido el banco central pero hay un problema ahora con el circulante no hay dinero 116 mil millones de pesos se pusieron a circular hace 15 o 20 días concluyó la semana pasada y la gente todavía no ve ese dinero en las calles estamos iniciando ya prácticamente la parte final del año el mes 7 llegará el mes de agosto y ya llegará el mes break septiembre octubre noviembre diciembre y se fue el año se fue el año estaremos en pleno proceso electoral entonces el presidente Luis Abinader para poder repuntar ante los electores dominicanos tendrá que hacer de tripa corazón tendrá que hacer muchas pero muchas cosas entonces con ciertos inventos en materia municipal en las elecciones municipales de febrero quizás quizás que no no les resulte en bollero quizás sean navajas de doble filo el aceptar el promover el éxodo masivo de alcalde elegido en otras parcelas electorales para que vengan al PRM y con el ofrecimiento de asegurarle la candidatura a la misma posición que ellos tentan eso es muy delicado muy delicado porque el que ha estado esperando en fila el que perdió en el año 2020 y que ahora con su PRM gobernando aspira a ser el candidato y que le digan no tú no vas el que va de fulanito producto de una alianza de una reserva eso va a quedar muy degustado hemos visto en los últimos dos días los videos heridos del alcalde de los alcarrizos señor encarnación herido porque el presidente lo ha enviado no quiere ni siquiera que se acerque a él lo observamos en el video que ha circulado en las redes sociales cuando el presidente fue a inaugurar el teleférico de los alcarrizos que lo quitaron le correspondía al alcalde estar al lado del presidente una obra municipal para cortar la cinta junto al presidente no ahí pusieron a otro en su lugar entonces eso huele mal huele mal reitero si la oposición logra concretar un buen acuerdo presentando candidaturas potables podría irle muy mal al gobernante PRM se trata de una próxima entrega de conversación franca por este su canal su mundo tv su mundo tv